No tengas miedo de vivir tu libertad Sigue el deseo de tener tu identidad No te detengas Ay que me encanta, que música más preciosa Que video más lindo el que acabamos de estar viendo, escuchando Y bueno, eso se refiere a que le queremos dar la bienvenida Aquí al intérprete, se llama Giovanni Falcetti Giovanni, a ver, lo voy a decir completo su nombre para que lo vayan conociendo Giovanni Enrico Falcetti Aramayo Él es cantante y actor chileno Así que ha recibido varios premios a nivel mundial Así que es un honor que esté aquí Entre los premios que destacan del 2009, los premios GLAD En la categoría Mejor Artista Hispano Y que ahora se encuentra de visita en nuestro país Y se encuentra, por supuesto, de visita en su programa de Mujer a Mujer Para promocionar su más reciente material discográfico Llamado Sin Miedo Me encanta el nombre y me encanta la energía que tiene ¡Qué presentación! Un besito de nuevo Un gusto, gusto de saludarte Lorena De estar acá en tu programa Y agradecer también a todos los televidentes Que la verdad es que ha sido una sorpresiva, una fugaz visita al Salvador Pero al mismo tiempo con mucha, mucha adrenalina, mucha fuerza He estado en diferentes medios de comunicación Televisión, radio, prensa Y la verdad es que me han recibido muy bien Así que vengo sin miedo Llegué sin miedo a Salvador Me encanta porque realmente necesitamos esa energía positiva que usted nos trae Y esa música está radiante y lindísima Muchas gracias Nos gustaría que nos contara un poco de su trayectoria Bueno, la verdad Lorena, yo comencé desde muy pequeña, a muy pequeña edad Comencé en un programa muy internacional como es Sábado Gigante con Don Francisco Bueno, cuando se hacía en mi país, en Chile Ahí estaba en un segmento de niños que se llamaba Clan Infantil Donde los niños bailaban y cantaban y conversaban junto a Don Francisco Ahí estuve dos años Después tuve la suerte saliendo de preparatoria Tuve la suerte de ser coro de la cantante, diría yo, más importante en mi país Que es la señora Miriam Hernández Estuve con ella en el Festival de Niña del Mar Hizo una gira por varios conciertos por Sudamérica Y después Lorena, algo muy importante en mi carrera Tuve la oportunidad de participar en el primer reality show Que se hizo en Chile, en Televisión Nacional de Chile Que se llamaba Tocando las Estrellas ¿Y eso más o menos en qué año fue? 2003 Ok Tuve en este reality, imagínate, tuve cuatro meses encerrado En una casa escuela, en una casa de vidrio Era la primera vez que se hacía este formato Entonces llamó mucho la atención Hubo una gran cobertura de medios de comunicación Y saliendo de este programa, cuando ocupé el segundo lugar Firmo un contrato con Sony Music Chile Y lanzo mi segundo disco Y de ahí en adelante comenzó una carrera de Lorena preciosa Porque gracias a Dios ese disco se reeditó en México Y ahí comienzo yo mi relación, mi amorío como le digo yo Con este país precioso que es México Que me ha dado un apoyo y un soporte magnífico a mi carrera Y que de alguna u otra forma también es responsable de esta proyección por Centroamérica Sí, y los premios, me gustaría que nos cuentes de los premios que has recibido Bueno, te podría mencionar uno de los más importantes que es el premio GLAD El que tú mencionaste cuando empezaste a los Estados Unidos Porque además que le gané en esa categoría al grupo Maná y Alejandro Guzmán Yo estaba muy orgulloso, muy contento Claro, así es Y este premio lo entregan a los Estados Unidos en el Teatro Coda, en Los Ángeles También he recibido premio a Artista Revelación Hace muy poquito me entregaron también, más que premio, un reconocimiento Sí Plaza Galería de las Estrellas Sí Y ahora Lorena, el 31 de julio, voy a sacar Pecho Eso Porque ya la otra semana El próximo viernes Ajá Me entregan un reconocimiento muy muy importante en México Que es el premio Gaviota en la categoría Alas de Oro Por el artista de mayor impacto internacional por el disco Sin Miedo Que estamos escuchando Excelente, me encanta Y entonces ahora andas en gira, promocionando tu... Ando en gira, vengo llegando de Guatemala Sí Donde Guatemala ha sido espectacular el cariño del público Tuve la oportunidad de hacer una gira por los interiores del país Que es Atenango, Mazatenango, Chiquimula Lugares preciosos de Guatemala Que me dieron mucho apoyo y me siguen dando mucho respaldo Estuve hace poquito allá y la verdad es que contento con este disco Sin Miedo Como ustedes se pueden ver, ando con el look Sin Miedo también Porque la señora se está preguntando Está con falda A ver, vamos a hacer un amplio y te vas a poner de pie para que te vean un poquito para acá Ok Para que te vean completo para allá ¿Por acá? Es ahí, sí Ok, vamos a mostrar un poco el look Para que les voy a explicar por qué este look Especie de escocés, ¿no? Sí, escocés Básicamente porque, bueno, como la canción se llama Sin Miedo Y habla de atreverse, de que no importa el que dirán Se pensó un poco en la imagen de este nuevo single Y dije, ¿por qué no usar falda? Cuando antiguamente los romanos, los gladiadores Los gladiadores usaban falda Los escocés usaban falda Entonces dije, bueno, ¿por qué no atreverme? Sin miedo y a usar falda Y es una prenda de vestir muy cómoda Sobre todo con este clima Sobre todo lo más incómodo es sentarse Porque obviamente no puedo sentarme así Entonces tengo que cruzarlas bien Y sentarme ahí todo un caballerito Así de que no se vea nada Excelente Pero ha llamado mucho la atención, Lorena Sí Creo que siempre es válido proponer un concepto nuevo No significa que voy a estar toda la vida usando falda Básicamente va relacionado con este concepto de este disco Que es Sin Miedo Y bueno, también por el apoyo masivo del Salvador Y los medios de comunicación Excelente ¿Y dónde te podemos estar viendo hoy en estos días aquí en El Salvador? Bueno, voy a estar en las redes sociales, en Facebook Estoy indicando todo mi itinerario, dónde voy a estar Dónde voy a reunir Uno ahí como que adelanta Voy a estar en tal parte, ¿no? Sí Así que lo invito a mi Facebook Es Giovanni Falchetti Giovanni Falchetti Se escribe Falchetti Pero se pronuncia Falchetti Falchetti Y también en Twitter G Falchetti también Ahí me pueden ubicar y saber sobre mi actividad acá en El Salvador Ok Y después de aquí, ¿para dónde vas? Bueno, me voy el domingo Me voy a México Voy a estar en una gira de medios Recibo el 31 del premio que te acabo de mencionar El premio Gaviota Sí Y el día 2 de agosto retorno a Chile Hace tiempo que no estaba en Chile El 2 de agosto Ya extraño mucho a mi familia Tengo muchas ganas de estar también con los míos De estar en mi casa De reencontrarme Y también, por supuesto, ir a contar Toda esta experiencia que ha sido internacional Que ha sido maravillosa Ok ¿Algún lugar donde te puede llegar a ver la gente? Que vas a estar abierto al público Bueno, voy a estar el día de mañana Voy a estar en una promoción en Escape Ajá Es una discoteca Una disco, perdón Un otro evento Así que ahí pueden llegar Y la verdad es que contento ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Hacer la invitación? Escape Escape Se llama así Escape Lo pueden googlear y buscar Ahí voy a estar firmando autógrafos Voy a estar compartiendo con la gente Cantando también esta canción Y otros tantos temas como la maldita primavera también Que tú me decías que te gustaba esa canción Sí, ajá Me encanta Que soy el primer solista masculino en cantar esa canción Lindísimo, me encanta Nunca se había grabado en forma profesional Este cover de Yuri Que la verdad es que fue un tema muy importante en mi carrera Sí, me encanta, me encanta Así que, bueno ¿Cómo me encanta? La vamos a oír La vamos a escuchar Porque realmente es algo nuevo Algo novedoso Y me imagino que va a ser un éxito Así que vamos a escuchar La maldita primavera Así que gracias por estar con nosotros Un placer Ahí está para todos ustedes Este video con todo mi amor Se filmó en Valparaíso Quinta región de Chile La maldita primavera Fue más o menos así Vino blanco, noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embostera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Si Para enamorarme ahora Volverá La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme basta una hora Pasa? Pasa ligera Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldita Me maldices solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no Suena sincera Hoy te quiero Hoy te quiero No te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo Piensa en mí Si Para enamorarme ahora Volverá 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 A mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera La maldita primavera La maldita primavera Pasa ligera Me maldices solo a mí Como si el amor viviera Y aunque no quiera Sin quererlo Piensa en mí Música Música